Hola Vic, oye, aquí estuvo Máximo buscándote otra vez Pero no lo dejaste pasar, ¿verdad? No, obviamente no, no quiero que lo mates Pero me preocupa que nunca le vuelvas a hablar Esa es la idea, Ricardo Vic, solo cometí un error, tienes que perdonarlo Y aparte lo hizo porque te ama ¿Crees que eso me importa? Tú no tienes que perdonar a nadie, mija Los hombres son un pedazo de basura a todos, no sirven para nada Maceray, ¿y esta? Creo que está celosa de que Vito se va a casar con una chavita Ah, con que celosa, Vita ¿Cómo me dijiste? No, nada, nada, ya me voy Vic, por favor, perdona a Máximo Bueno, ¿y a ti desde cuándo te importa tanto ese mocoso ridículo? Pues porque sé que en verdad sí te quiere y cometí un error Y a las personas hay que perdonarlas ¿Acaso ves como que se me ilumina la cara? No Es porque no soy Dios para andar perdonando a nadie Vic, pero cálmate, no te alteres Es que estoy atas de que todo el mundo venga y me diga que tengo que hacer Hola Vic Tú sé que tienes ¡No! ¡Eh, suéltame! Vic, ya tranquila, por favor Tienes suerte de que así que te quiera mucho porque si no, eres hombre muerto Ay, Vic, cometí un error, lo siento mucho No puedes estar enojada conmigo toda la vida ¿Cómo que no, Máximo, si me tensionaste? Yo confiaba en ti Pues es que no veía la manera de demostrarte que yo te amo Si me amaras de verdad, no me hubieras engañado Ok, pero al menos estás más tranquila, ya no me quieres pegar No, claro que sí quiero, te quiero matar Pero Nicky me tiene agarrada por la parte de atrás de la ropa Y no la voy a soltar, no te preocupes, Máximo Vic, es en serio, por favor perdóname Te juro que nunca más te vuelvo a fallar, te lo prometo Ok, Máximo, lo voy a hacer por el respeto que le tengo a uno de los mayores contribuyentes en mi negocio Tu papá ¿Trabajas con mi papá? No, 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 tu papá trabaja conmigo Pero tú sabes todos los problemas que tuvimos él y yo Pues ya sabes, Máximo, ojo por ojo No, Vic, pero eso es otro nivel, tú sí te pasaste No te vas a ir de aquí como si fueras tú la víctima Máximo, Máximo Sí, claro, Máximo, no me contesta el teléfono Victoria, se acaba de enterar de que trabajas con su papá ¿Sabes los problemas que tuvieron? Lo corrió de la casa, hasta le pegó Pues es que él me traicionó Sí, él te engañó, te mintió y estuvo mal Pero lo que tú hiciste es tres veces peor Aparte de que te lleva pidiendo perdón como un mes Pero él me hizo creer que tenía novia para darme celos Sí, Victoria, porque quería llamar tu atención Se creó un personaje ficticio, alguien que no existe Pero tú sí estás trabajando con su papá Sabiendo todo el daño que le hizo Pues yo no le voy a pedir perdón porque él empezó primero No, 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 Victoria, escúchame bien porque esto solo te lo voy a repetir una vez Vas a ir a buscar a Máximo y le vas a pedir perdón por lo que le hiciste Porque detrás de toda esa fachada de mí y o malo tienes un corazón Y en esta familia no te inculcamos a ser una mala persona Y Máximo es tu amigo y te quiere Ok, pero no me desgañes, Iki Pues entonces te vas ahorita a buscarlo ¡Vas! Bueno, está bien, ya voy a ir a buscarlo, pobrecito Gracias Hola, Máximo Hola, Victoria, ¿para qué me querías ver? Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar venir a mi casa Claro Y segundo que nada, me quería disculpar por lo sucedido el día de ayer ¿Qué ha sucedido? Ya sabes lo que yo hice ¿Qué hiciste, Victoria? Ay, Máximo, ¿es ya me vas a hacer que te lo diga? Bueno, pues si quieres entonces me voy No, no, a ver Por haber trabajado con tu papá después de saber lo que te hizo Bueno, ¿y qué tienes que decir al respecto sobre eso? Que estuvo mal y que ya lo despedí De hecho, le dije, hoy es tu último día Y se puso de rodillas a rogarme que no lo matara Le dije, tranquilo, solo te voy a despedir ¿Se puso de rodillas? Sí, es que a veces soy intimidante Bueno, vi, qué bueno que lo despediste ¿Y entonces qué me vas a decir? Pues eso, que ya lo hice Ajá, pero me tienes que pedir perdón ¿Cómo? Sí, dime Perdón, Máximo Per... Pero tú también hiciste cosas que estuvieron mal, Máximo Victoria, por favor Ok, permiso, ya me voy ¡Victoria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!